Ando volando bajo, mi amor está por los sueños Y tú tan alto, tan alto, mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre, que está muy lejos del cielo Ando volando bajo, no más porque no me quieres Y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos, habiendo tantas mujeres Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero Pero esa boquita tuya, me habrá de decirte quiero Árbol de la esperanza, que vive solo en el campo Tú dices si no la olvido, o dime si no la aguanto Que al fin y al cabo mis ojos, se van a llenar de llanto Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar ¡Chau! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias.